...antiguo de la primera división del fútbol español. Ahí está jugando la pelota nuevamente Diego Forlán. La internada en la recuperación ahora. Se la ha robado Iván Hernández. Va a marcar. Gol, 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 gol. Gol del Atlético de Madrid. Minuto 57 de partido. ¿Cómo le ha robado la cartera el charrúa? Diego Forlán a Iván Hernández. Y acaba de poner el 1-3 en el marcador. Pichichi Forlán nueve.